qué tal chavales hola soy kimaster 806 como esta es mi gente nada aquí solo quiero pasarme hoy día no sabe qué vídeo de subir estaba subiendo estaba grabando youtubers like pero me parece no sé qué pasa que se me quedó atrabado el ordenador estoy aquí pasándome chavales me estoy volviendo loco chavales en la play ya la quiero tener ya porque ya las que la necesito chavales llevo tiempo sin hablar con mis amigos en la play creo que ya van a ser dos semanas ya si dos semanas que se me dañó la play para que hagan nada ya para comprarme otra vez la otra play chavales espero espero cuando tenga la play subir vídeos pero a trajitos chavales a montón un vídeo de tras otro y tras otro y tras otro y detrás bueno chavales sólo quería decirles chavales ya sabéis que me estoy pasando por todos los vídeos de ustedes y espero que ese apoyo que les estoy dando les sirva de algo nada chavales ya sabéis que me estoy volviendo loco a aislarme que juego me recomendáis en string que pueda bajar chavales dejadme abajo en la descripción para yo poderlo bajar porque no sé qué juego buscar es que me estoy volviendo loco busco y busco no sé porque nunca he jugado en ordenador nunca fue un juego el juego en disco pero en string nunca ha visto un juego bueno chavales ya sabéis la y suscribiros y compartir con los amigos ya somos creo que 647 48 suscriptores gracias chavales gracias a todos sus y nos vemos en la siguiente ocasión hasta pronto adiós